Somos Laegos Banzaneros Gracias Y cantándole a las bellas mujeres Laegos Banzaneros Mi muchachita, mi chiquitita Tuyo será mi corazón Estos son gritos de su paola Siempre será mi ilusión Tu sonrisita y tu mirada Tus ojos claros con sin igual No soy paola, eres mi vida Eres mi sueño, mi realidad ¡Ay! Ay, mi muchachita Tus ojos claros son mi vivir Ay, mansita ola Tu sonrisita angelica Pero con la marimba del pueblo La E con Banzaneros Gózalo, gózalo, gózalo Mi muchachita, mi chiquitita Tuyo será mi corazón Esos son gritos de su paola Siempre será mi ilusión Tu sonrisita y tu mirada Tus ojos claros con sin igual No soy paola, eres mi vida Eres mi sueño, mi realidad Ay, mi muchachita Sus ojos claros son mi vivir Ay, emancipadora Tu sonrisita angelica Somos el sabor a la manzana En la E con Banzaneros Oye Mabelito, mabelito Epa En la E con Banzaneros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, yo me traigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bendiciones Bendiciones trazernos El ¡Gosa Rosa! ¡Por la Macarantusa! ¡Gosa Rosa!